Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer un balance general de forma horizontal o de cuenta en Excel, con una explicación paso a paso y una plantilla que podrás descargar completamente gratis. Así que si esto te interesa, comencemos. Para quien no lo sepa, un balance general en formato de cuenta u horizontal es el que se muestra en pantalla. Esto quiere decir que por una parte tendremos todo lo que son los activos y contrastando estos, en otras columnas tendremos lo que es el pasivo y el patrimonio neto. La otra forma de presentación del balance general o estado de la situación financiera, como también se conoce a este estado financiero, es la de reporte, en donde todas las cuentas se juegan de forma vertical, como se está viendo en pantalla. Si te interesa aprender cómo hacerlo a manera de reporte, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero ahora comencemos con la explicación. Lo primero que debemos hacer es establecer la parte en donde vendrá el encabezado del estado financiero. Para ello vamos a seleccionar estas cuatro columnas y estas cinco filas y después nos dirigimos a la parte de la pestaña de inicio, en la sección de combinar y centrar, damos en la flecha que apunta hacia abajo y marcamos la opción combinar horizontalmente. Ahora en esta primera casilla combinada que nos quedó, se escribe el nombre de la empresa y el tipo de empresa o sociedad. Para este ejemplo imaginemos que lo hacemos para la empresa alpina y asumamos que es una sociedad anónica. Por lo que escribiremos SA. A continuación sigue el nombre del estado financiero, por eso aquí escribo balance general. Después sigue la fecha de corte, que se refiere al momento en el cual fue tomada la información que se expresa en este estado financiero. Lo más común es que este estado se realice a corte de 31 de diciembre cada año, por lo que asumiremos que este fue al 31 de diciembre de 2023. Finalmente para concluir el encabezado, tenemos que mencionar el tipo de moneda, es decir, si el dinero que aparece aquí está expresado en pesos, dólares, euros, etc. Así como las cantidades en las que se expresa, como miles, millones, etc. Porque muchas veces para no escribir números tan largos, es más práctico decir, expresado en millones de pesos, y cuando tengamos que escribir 10 millones de pesos, solo escribir el 10, que en todas las casillas se estará escribiendo las cantidades exactas. Para este ejemplo, imaginemos que están expresadas en millones de pesos. Después del encabezado, ya podemos proseguir a escribir la información de las cuentas. Recuerda que para el balance general, simplemente se utilizan las cuentas reales, que son las de activos, las de pasivos, y las de patrimonio, e irán en ese orden. Comenzando con los activos, y para quien no lo sepa, los activos son los recursos como bienes y derechos que controla o posee una empresa, o en términos más sencillos, son las cosas que tiene la empresa y que utiliza para su funcionamiento. Estos se dividen en dos secciones, que son el activo corriente y el activo no corriente. Por activo corriente, nos referimos a los que son dinero en efectivo, o fáciles de convertir a dinero en efectivo. Entonces debemos escribir todas las cuentas de activos corrientes. El orden en el que van a ir será de las más líquidas a las menos líquidas. La liquidez se refiere a la facilidad que tenga el activo de convertirse en dinero. Algunos ejemplos de las cuentas de activo corriente son El efectivo, que es lo más líquido que existe Las inversiones temporales a corto plazo, que son inversiones que pueden retirarse o convertirse en efectivo en periodos menores a un año Las cuentas por cobrar a clientes, que son las ventas ya realizadas pero que aún no se hace efectivo el pago Los otros deudores, que son deudas que le deben pagar a la empresa en menos de un año Y los inventarios, porque toda empresa procura hacer rotar o vender su inventario lo más pronto posible Si en el balance general que estás realizando hay más cuentas de activos corrientes Las escribes aquí y no olvides organizarlas de las más líquidas a las menos líquidas Vamos a hacer un poco más ancho esto Y la columna que está a un lado de los nombres de las cuentas, que vamos a ir escribiendo Se utilizará para registrar sus respectivos valores Cuando hayas acabado de hacer la lista de activos corrientes Puedes sumar todos los valores para sacar el total de activos corrientes Que saldrá al aplicar la función suma con todas las casillas Así, total de activo corriente Nos ubicamos en donde aparecerán los valores Escribimos el símbolo de igual A continuación escribimos suma hasta que nos aparezca la función Damos doble clic en la primera Seleccionamos todas las casillas de Que se encuentran al lado de las cuentas de activo corriente Y damos un enter Por el momento en este video no pondremos valores Porque es innecesario si no conocemos los asientos contables Y las transacciones que se hayan realizado en las cuentas Para llegar a dichos valores Lo único que tienes que saber es que aquí solo se trabajará con sumas Aunque si quieres ver un ejemplo en donde se aplicó registros contables Para después elaborar el estado de situación financiera o balance general Te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando en cuanto termines de ver este video Prosiguiendo con la explicación Pasamos a la segunda sección de los activos Que es el activo no corriente También llamado activo fijo Estos son los recursos que la empresa posee Y que piensa utilizar por periodos mayores a un año Como por ejemplo los muebles, los edificios, las máquinas, etc. Existen dos criterios para organizar los activos fijos El primero de ellos es dependiendo del valor que tengan Escribiendo primero los que tienen un valor más alto E ir organizándolos hasta llegar a los que tienen el valor más bajo La otra forma de organizarlos es dependiendo de la vida útil Escribiendo primero los que tienen una vida útil más extensa Y dejando al final los que tienen una vida útil más corta Por cierto, si no sabes determinar la vida útil de los activos fijos Revisa el video de la tarjeta que estoy señalando al finalizar este video Algunos ejemplos de cuentas de activo no corriente son Los terrenos Los edificios La maquinaria y equipo Los muebles y enseres Los vehículos El equipo de cómputo y comunicación Y cualquier otro activo fijo que posea la empresa Lo que no puede faltar es que al final del listado de activos fijos Se incluya la cuenta de la depreciación Por si no lo sabes La depreciación es el proceso mediante el cual Los activos van perdiendo valor con el tiempo Pero bueno Ese es un tema del cual ya realizamos muchos videos Que puedes encontrar en la tarjeta que estoy señalando Ahí aprenderás con más detalle que es la depreciación de activos fijos Como calcularla, como contabilizarla y todo lo que necesitas saber Como la depreciación es el valor que pierden los activos Recuerda muy bien que el valor de esa cuenta Tendrás que escribirlo en negativo Para que así no se altere de forma errónea la función de suma Que vamos a poner en la plantilla Recuerda, el valor de la depreciación acumulada va en negativo Es decir, con un menos antes del número Al terminar el listado de activos no corrientes Podemos hacer la suma para determinar la casilla del total activo no corriente Escribimos igual Suma Doble clic Seleccionamos las casillas en donde vendrán los valores Y damos Enter Cuando ya tenemos el total de activo corriente Y el total de activo no corriente Podemos sacar el total de activo en la siguiente casilla Aquí vamos a escribir igual Y a continuación vamos a tomar el valor de la casilla del total de activo corriente Escribimos el símbolo de más Seleccionamos el valor de la casilla del total de activo no corriente Y damos Enter La ventaja de esta plantilla es que si utilizas las mismas cuentas que estamos poniendo Es que se te calculará todo automáticamente solo agregando los valores Hasta aquí hemos determinado todo lo que la empresa posee Pero para adquirir eso, de algún lugar tuvo que haber salido el dinero con el cual lo financió Y ahí es donde entran el pasivo y el patrimonio Así que la siguiente sección de este estado financiero es la del pasivo También conocido como pasivo interno Que la escribiremos en esta otra columna En pasivo se refiere a todas las deudas u obligaciones económicas que la empresa tiene que pagar a sus acreedores En palabras más sencillas son las deudas que tiene que pagar Primero vamos con el pasivo corriente También conocido como pasivos a corto plazo Que se refiere a todas las deudas que tiene que pagar en menos de un año Estos pasivos corrientes se organizan dependiendo de su grado de exigibilidad Es decir, que las cuentas que tienes que pagar más rápido van primero Y así hasta las que pueden esperar un poco más de tiempo para pagar Como ejemplos de esta clase de cuentas tenemos Las obligaciones financieras a corto plazo Las cuentas por pagar a proveedores Los dividendos por pagar Los impuestos por pagar Y los acreedores varios Además de cualquier otra deuda que deba pagarse en menos de un año Ya cuando tengamos todas las cuentas con sus respectivos valores Nuevamente aplicamos la función de suma Para obtener el total de pasivo corriente Así que aquí escribimos el igual Suma Seleccionamos la función Marcamos todas las casillas en donde vendrán los valores Y le damos un enter Ahora pasando con el pasivo no corriente O deudas a largo plazo Tenemos todas las deudas que se extienden a periodos mayores a un año Es decir, las que se pueden pagar en más de un año Estas pueden organizarse por su grado de exigibilidad Es decir, las que deben pagarse más pronto Hasta las que pueden esperar un poco más O también pueden organizarse por el valor Siendo las deudas más altas las que van primero Hasta llegar a las más bajas Algunas de las cuentas que incluimos aquí son Las obligaciones financieras a largo plazo Los préstamos a socios Los otros pasivos a largo plazo Y cualquier otra deuda que tenga un plazo superior a un año para pagarse Ya con esto podemos sacar el total de pasivos a largo plazo Nuevamente sumo todos los conceptos con la función de suma Y obtengo el total de pasivo no corriente Ahora pasamos con la sección del patrimonio neto o patrimonio También conocido como pasivo interno Aquí se incluyen las cuentas que representan la propiedad de los dueños de la empresa Es decir, los aportes que realizaron los dueños de la empresa para constituirla Y además de eso, las utilidades que se han ido reinvirtiendo Cuando una empresa apenas empieza a funcionar El patrimonio simplemente tendrá la cuenta del capital Por el aporte inicial que hayan efectuado los socios Pero si ya lleva un tiempo funcionando También se incluirán otras cuentas como las que veremos a continuación Estas cuentas se ordenan normalmente con base en la permanencia De cada uno de los recursos dentro de la empresa Esto quiere decir que se inicia con las más permanentes Y se concluye con las más volátiles Pero descuidad, si no tienes mucho conocimiento de esto Te menciono que las cuentas más comunes que se involucran en el patrimonio neto son El capital, la reserva legal, las otras reservas, la revalorización del patrimonio Las utilidades por distribuir de ejercicios anteriores Las utilidades o pérdidas del ejercicio Y las valorizaciones Y van exactamente en ese orden Si es que en tus asientos contables hay más cuentas de patrimonio Que lo dudo mucho, las agregas Ya que el patrimonio no tenía secciones dentro de él Simplemente sacamos el total del patrimonio con la función suma Ahora que ya tenemos el total del patrimonio Podemos sacar otro resultado Que será el total de pasivo y patrimonio Que lo escribiremos en las casillas al lado del total del activo Como ese nos quedó acá arriba Tendremos que escribirlo aquí y después bajar este Ya les enseñaré cómo Primero el título en mayúsculas Total pasivo Más patrimonio Damos un enter Aquí hagamos más ancha esta Y bueno Para escribir este total pasivo más patrimonio En la casilla del valor Escribiremos igual A continuación Subiremos hasta el total de pasivo corriente Marcaremos su valor Escribiremos el símbolo de más Marcamos la casilla en donde estará el valor del total de pasivo no corriente Volvemos a escribir un símbolo de más Y finalmente marcamos la casilla del total de patrimonio Y damos un enter Y listo Como les mencioné este lo vamos a bajar Así que lo marco aquí Le doy control x Nos venimos aquí para que nos coincidan a la misma altura los dos grandes totales Y damos un enter Como no estábamos trabajando con cifras Obviamente nos da cero Pero cuando tú realices este procedimiento Y agregues valores Si lo hiciste correctamente El total de pasivo más patrimonio Tendrá que darte exactamente lo mismo que el total de activo Si no es así Implica que hubo un error en alguna parte o en alguna cuenta Ahora como todos estos de esta columna están expresados en términos de dinero Vamos a marcar estas casillas Y venimos aquí en la pestaña de inicio En la sección de número Aquí donde dice general Lo cambiamos por contabilidad Para que cuando agreguemos valores Se nos ponga automáticamente el símbolo de dinero Y también para que nos haga automáticamente Los puntos separando las unidades de mil en la moneda Marcamos la de acá Y hacemos exactamente lo mismo Contabilidad Y ahora mientras agrego un poco de color a la hoja Para que se vea mejor Y le programo todo Quiero decirte que esta plantilla Puedes descargarla completamente gratis En la descripción del video Y la última aclaración es que si el formato Lo vas a imprimir O utilizar para presentar algún trámite No olvides dejar los espacios de las firmas Del representante legal El contador Y el auditor Si así lo requiere la empresa Ahora si el video me ayudó No te vayas sin dar like Compartir con tus compañeros y amigos Comentar otros temas De los cuales te gustaría ver contenido Y suscribirte si aún no lo has hecho Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima pounds ¡Suscríbete si al canal! Nos vemos en el siguiente video together Chau